En este video vamos a aprender como cortar una imagen o fotografía de forma circular o redonda y en formato transparente para que lo podamos insertar donde queremos sin instalar ningún programa es bastante fácil y sencillo vamos a ir al navegador y vamos a entrar a este sitio web que se llama cropcircle lo pueden buscar así en google también les voy a dejar el link en la descripción vamos a entrar acá y nos va a llevar a esta parte aquí nos da una pequeña demostración de cómo se ve cortado esto pero nos vamos a ir a este botoncito que aparece subir imagen ahora seleccionamos desde la carpeta donde tengamos la fotografía en mi caso es esta rápidamente nos carga y con este círculo rojo es que lo podemos cortar ahí nos aparece lo podemos hacer muy pequeño o bastante grande yo la quiero cortar de esta forma y para hacerlo simplemente le damos en este botón de abajo que dice cropcircle esperamos un momentito y automáticamente ya nos lo cortó para descargarla le damos aquí donde dice toggle on image y en esta parte le damos aquí y mostrar en carpeta y este sería el resultado aquí está la imagen original y aquí está la imagen de forma circular está con fondo transparente para utilizarla donde nosotros nos plazca esta imagen editada la hice gracias a un tutorial de fabián el publicista si quieren ir a verlo le puede dejar en una tarjeta en la parte de arriba entonces eso sería todo espero que les haya servido hasta la próxima bye y y y y y y y y y